Otra vez aquí, Chile. Otra vez aquí, Santiago. ¿Hay algún chileno aquí? Muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh? Un gran placer estar aquí con vosotros. Esto es una puta hostia, meña. Muchas gracias a todos. Estáis preparados para cantar un corredito mexicano. Se llamaba Víctor Jara. Torturado y asesinado por el fascista de Pinochet. Como muchos miles. Dedicado a todos ellos. ¡Chile! Interpretaba una coplita. Decía así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Voy a... Exacto. Planeta, Super schizophrenia. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos. la baloncera, que me dejo un sonrario, que el bonito me llena, que me dejo en la noticia, que me dejo mucho valor, que es vamos a la cantera. No olvidaré, no soy valor, que le cortará, dando la cara, siempre a la represión, le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zavala, quiero cierre libertad, que el gobierno se caiga, cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue peón de hacienda, y yo revolucionario, mis hijos pusieron tienda, y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela, baloncera, posada en aquella higuera, y aquí se acaba el corrido del mentador. ¡Hoy sí bien! No olvidaré, no soy valor de Víctor Jara, dando la cara, siempre a la represión, le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. ¡Vamos! ¡Revolución, revolución, 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 revolución! ¡De puta madre Chile, gracias!